¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos a lo que es mi canal CryptoPlay Game Donde estamos subiendo constantemente videos de todo tipo de juegos NFT De proyectos de criptomonedas y de airdrops ¿Verdad? Que nos parecen interesantes y se los queremos compartir a todos ustedes Así que de plano mencionarles o pedirles que puedan suscribirse a lo que es mi canal Para que estén al tanto de todos esos videos que vamos a estar subiendo constantemente Así que sin más nada que decirles vamos con el video de hoy Bien amigos acá les quiero traer una actualización de este juego Se llama Ducticity Ducticity Pero para ello que es lo más importante Que es información sobre el airdrops Vamos a ver lo que han subido ellos en lo que es su telegram oficial Así que nos vamos a ir un momento al telegram Y ellos tienen acá De hecho lo hicieron el 30 de enero Una información acerca del airdrops Que todos participamos Que de hecho yo lo traje aquí al canal Entonces vamos a traducir un poco acá lo que es esto Vámonos a un traductor Y traducimos lo que es la información Dice hola a todos Nos complace en un cierre que el primer evento de lanzamiento de airdrops Ducticity ha concluido Un tiempo larguísimo Los detalles sobre la adquisición de derechos se proporcionarán más adelante Ok Aún no se ha determinado la fecha oficial de cotización de los tokens de semen y la plataforma para reclamar Hemos iniciado medidas para prohibir las cuentas tramposas Que son cuentas bots como lo menciono acá Multicuentas o algo así por el estilo Y dice que el proceso de revisión, verificación y prohibición de estas cuentas se completará en una semana Una vez baneadas estas cuentas recibirán una notificación del estado de su cuenta Y no podrán acceder al juego Ok Esto tiene que ver con las cuentas Con las multicuentas y eso Y bueno En cuanto a lo del airdrops Me parece una total Este Fachada Muy mal por eso Verdad Porque el 10 o 20% A mi creo que me tocaron 7.5 token Este Y el resto Se va a poder ir sacando entre 9 a 12 meses O sea es mucho tiempo Para eso así que bueno Por ahí empezamos mal Por ese airdrops Sin embargo Ellos me han preparado un evento del nuevo año lunar En el cual nosotros vamos a poder ir farmeando los tokens Verdad O tokens dentro del juego Y no es tan difícil tampoco De todas maneras se los voy a ir explicando Sin embargo Vamos a ver algunas actualizaciones que han tenido De hecho ellos ya habilitaron Este El token de DCE Que es el de Play to Air En el ecosistema de base Verdad Todavía no han sacado el DCM Que es el token de gobernanza Sin embargo Ellos mencionan por acá ¿De dónde fue que yo lo vi? Ajá Que ya está listado en Uniswag Verdad El token DCE Como pueden ver acá El token DCE Está en el ecosistema de base Y han agregado 105k de liquidez a Uniswag Como tal Verdad Entonces bueno por ahí vemos un avance Que está teniendo lo que es El juego como tal Sin embargo Vamos a analizar un poco De lo que es su White Paper Que está acá Porque ellos han Inaugurado lo que es el nuevo año lunar Vamos a traducir un poco acá Lo que es el nuevo año lunar Dice que hola a todos Nos compras anunciar que se lanzó la temporada 0 De Uki City Año Nuevo Lunar Esto quiere decir que ellos han reiniciado todo Verdad Esas temporadas anteriores han sido reiniciadas Y todos tenemos que empezar otra vez De 0 como tal Esta es la versión previa La red principal Antes del lanzamiento De la versión de la red principal O sea la red anterior era la testnet Ya esta es la Maynex Por así decirlo Verdad Y la temporada 1 de pesca Que creo que esto todavía no está habilitado La pesca Sin embargo Ellos han colocado lo que es un pase VIP Verdad Que es pago obviamente El VIP 1 vale 0.03 Ethereum Que si nos vamos por ejemplo a Queen Yeko Al día de hoy 0.03 Serían 79 dólares El pase VIP Yo sinceramente no veo conveniente invertir en este proyecto De verdad O sea es mucho dinero por un pase VIP Y las ventajas que tiene por ejemplo el VIP 1 Es que es número ilimitado de artículos para cocinar o elaborar al mismo tiempo Ya que dentro del juego Podemos lo que es farmear madera Por ejemplo Y podemos criar animales Podemos Sembrar y cosechar Como ya lo hemos visto anteriormente Pero podemos crear lo que es comida A través de eso Y venderlas en el mismo market del juego Y nos van a estar dando token De todas maneras eso se los voy a explicar dentro del juego Sin embargo el VIP 1 tiene un número limitado De forma gratuita la cantidad máxima de productos agrícolas cosechados en el mapa de la granja es de 100 unidades O sea más de aquí Ya no se puede hacer más El VIP te da esto Te recibiremos artículos a los regalos Cortar árboles ¿Verdad? Y la cantidad máxima de productos agrícolas cosechados en el mapa agrícola es de 1000 unidades O sea en free es 100 Y con el VIP 1 son 1000 Con el VIP 2 son 2000 Y con el VIP 3 son 3000 Pero bueno ya que hay parte de cada quien Si quiere invertir o no Yo personalmente no le recomiendo a nadie invertir Ojo Abro un paréntesis, corchete, comillas, todo lo que quieran Pero yo me lo he mencionado en todos los proyectos No invertir, si se le puede sacar de forma gratuita pues perfecto Seguimos teniendo las tareas diarias con el NPC de Goku ¿Verdad? Que cada registro diario nos van a dar 20 sierras Si cuando nosotros sembramos y cosechamos nos van a dar 20 sierras más Con los animales nos van a dar 20 sierras más Interactuar en las publicaciones de Twitter nos van a dar 20 mil monedas del juego Que eso nos sirve para poder comprar cosas dentro del juego Como son las comidas, como son los animales, como son algunos otros artículos Y aquí bueno tenemos los diferentes NPC A los cuales vamos a poder ir accediendo Ahora bueno por acá Esta es la nueva actualización que ellos tienen ¿Verdad? Que los quería mantener ustedes informados Sin embargo vamos a lo que es dentro del juego Y vamos a explicarlo más gráficamente Bueno este es el personaje de Goku ¿Verdad? Cuando nosotros diariamente nos dirigimos a él Tenemos que hacer estas diferentes tareas Y nos van a estar dando sierras Que las sierras son para poder cortar la madera Y nos van a estar dando oro por así decirlo ¿Verdad? Que es lo que nosotros tenemos Yo tengo ahorita 53 mil Podemos comparar entonces diferentes artículos Si Si nosotros por ejemplo Nos vamos por acá Tenemos lo que es este NPC Que es muy importante Que es Pesto Ya debo decir Presto Pesto ¿Verdad? Que cada hora Nosotros vamos a poder claimar Lo que es un regalo Nosotros irnos a la mochila Y abrir el regalo Aquí podemos escoger cualquiera Obviamente nos van a dar artículos aleatorios Nos van a dar como un tipo de polvo Y nos van a dar como un tipo de grano creo Algo así por el estilo Con esto se pueden crear algunos artículos Que lo vamos a vender dentro del mismo market Como tal ¿Verdad? El market se encuentra por acá Por acá arriba Tenemos lo que es Agari Que Agari Con la madera que nosotros formimos Vamos a poder crear lo que son estos Como hojas Papeles Algo así ¿Verdad? Hay diferentes tipos de madera ¿Verdad? Ya que las personas que invirtieron en Lanz Tienen diferentes tipos de De minerales Bueno Vamos a decirlo así De madera ¿Verdad? Pero de diferentes tipos Fuego, tierra, aire Hielo ¿Verdad? Etcétera Entonces Con esas maderas que nosotros formimos Que son estas que están acá Yo por ejemplo tengo formada lo que es Esta que está acá Que es de fuego Y esta que está acá Que es de hielo Y esta que es de trueno ¿Verdad? Con esas maderas Nosotros vamos a poder crear lo que es Estas hojas Y posteriormente vamos a poder crear Con lo del nuevo año lunar Lo que son estos Cohetes Por decirlo así Entonces para crear Un cohete de esto Necesitamos 50 polvos Que nos dan en la caja de regalo Necesitamos 5 cordones Y necesitamos 100 hojas De estas ¿Verdad? De obviamente De De diferente Elemento Por decirlo así ¿Verdad? Y Vamos a poder Cracksear esto Entonces Esto De luego Después de haberlo Crackseado Nos dirigimos A lo que es Bubis Y vamos a poder Ugradearlo ¿Verdad? Al upgradearlo Vamos a Poder Este Venderlo Mucho más caro Para poder Ugradear Por este tipo De cohete Y por este tipo De cohete Obviamente Nos va a cobrar Token DCE ¿Verdad? Dentro del juego Para poder upgradearlo Después de que Lo upgradeamos Si queremos Obviamente Nos dirigimos A lo que es El market Para Luego Venderlo ¿Verdad? Acá en Duncan Vamos a poder Entonces Venderlos ¿Verdad? Nos van a dar 100 DCE Por ejemplo El normalito 200 DCE Por upgradeado Al nivel 1 Por decir algo Y 400 DCE Por upgradearlo Al Nivel 2 Por decirlo así Pero obviamente Con lo que nosotros Cosechemos Por ejemplo Si cosechamos Zanahorias Y hacemos Estas sopas De zanahorias Nos van a estar Dando 6 DCE Si hacemos Pasteles Nos van a dar 12 DCE Y así sucesivamente ¿Verdad? De esa forma Nosotros vamos a poder Obtener Lo que son Diferentes Este Eh Tokens Por decirlo así Entonces Para poder Obtener Esos minerales O elementos ¿Verdad? Nosotros Nos vamos a farm Como ya saben Y aquí Lo que tenemos que hacer Es que tenemos Lo que es nuestra tierra ¿Verdad? Vamos a sembrar Lo que son Los diferentes tipos De zanahorias Bueno en mi caso Si no quieren zanahorias O no se van Acá A farm store Y van a poder Comprar Lo que son Esto ¿Verdad? Bueno Todos estos tipos De semillas Tenemos el maíz También ¿Verdad? Yo porque El zanahorio Es lo más Más rápido 4 horas Y es lo más barato Obviamente Entonces Lo que tenemos que hacer Es comprar eso Vamos a comprar Los animales También Lo que son Las ovejas Y las vacas Las ovejas Nos van a estar Dando Este 100 lana ¿Verdad? Cada 8 horas Y dura 36 horas O sea Tiene un costo De 2000 Monedas Y lo que es La vaca Nos está dando 100 mil O 100 leche Cada 12 horas Y duran 48 horas Si Como pueden ver Acá yo tengo Mis Mis animales Por decirlo así Entonces Cada vez tenemos Que estar alimentándolos Nosotros nos vamos Acá A un farm store Y en items Vamos a poder Comprar Lo que son Como el pasto ¿Verdad? Le damos Comprar acá Como yo Son dos Potes Nada más Donde se va a echar La comida Simplemente le damos Click A uno de ellos Llenamos una Le damos click Acá Y llenamos la otra Y listo Una para las vacas Y una para las ovejas Y acá Tenemos que estar pendiente Del agua Para que no le falte El agua A nuestra siembra Para poder ir regándola Le damos click A ella Le damos Water Dejamos el click Pegado Y las pasamos Por toda El sembrado ¿Sí? Listo Ya entonces Está completamente Full A mí me faltan Dos horas Con cincuenta Minutos Para que esté listo Esto Y luego Lo que hago Es irlo A cocinar ¿Verdad? Por sopas Obviamente Que me cobra Ochenta Un plato Me cobra Ochenta Zanahorias ¿Verdad? Aquí podemos crear También lo que son Las cuerdas Nos pide dos De lana Y podemos crear También Esto que es como Arroz Creo Podemos crear Lo que es el pastel Nos pide cincuenta De zanahorias Y nos pide cien De leche ¿Verdad? Por una parte Es eso ¿Verdad? Para poder obtener Lo que es el token Y también Para lo que es Farmear Las maderas Nos vamos a lo que es La playa Y nos dirigimos A lo que es el muelle Aquí ¿Verdad? A este barco Que está acá Le damos clic Como yo no tengo Isla Obviamente Aprovechamos Las islas De los demás Le damos Acá donde dice Random Nos escoge Una isla al azar Le damos en go ¿Verdad? Esperamos que cargue Y estando ya aquí Nosotros vamos a poder ir A Buscar Un árbol Como tal ¿Verdad? La mayoría De los árboles Están en el medio Como este que está acá Simplemente le damos un clic Ya nos han dado 38 Este Madera Le damos otra vez clic Y le ponemos a los clic Que nosotros queramos Esto es lo que él tiene Tiene 250k de madera Pero de madera de tierra Porque dice Airbars Entonces Le damos clic Las veces que nosotros queramos Bueno Obviamente Las veces que nosotros queramos No Porque recordemos Que Nos da un número limitado De sierras diarias Así que Lo mejor sería Ir de isla en isla Si es posible Guardar la isla ¿Verdad? De cada elemento Para así ir directamente O diariamente A esas islas Y obtener Cada uno De esas maderas De los diferentes elementos Para eso Simplemente le damos clic En el número Y le damos En putmark ¿Verdad? Y ya lo tenemos Ya como Favorito Algo así Por el estilo Entonces Simplemente lo que hacemos Es eso Y vamos a ir recolectando Las diferentes maderas ¿Verdad? Para luego crear Lo que son Las hojas ¿Sí? Y poder entonces Este Crear lo que son Los Los fogos artificiales Y poder venderlos Así que De esta forma Nosotros vamos a poder Generar Lo que es el token DCE ¿Verdad? Y poder ir Farmeando Lo que es ese token Para posteriormente Poder Este Sacarlo Ya está listado Un SWAT Pero no estoy seguro Si ya se puede sacar O no Tendría que Este Investigar un poco más ¿Verdad? De todas maneras El proyecto Va a estar informando En su Twitter Y en su Telegram ¿Verdad? Así que Este Si pueden seguirlo Pues Perfecto Porque si ustedes También estarían actualizados Con toda la información Así que bueno Amigos Hasta acá Es el video Espero que les haya gustado Si fue así Apóyame con un like Suscríbanse A lo que es el canal Dejenme algún comentario De algún Algo que ustedes quieran Un proyecto en específico Que quieren que traiga Acá lo que es el canal O alguna pregunta Acerca al proyecto De Duke City Así que bueno Suscríbanse Que me apoyan mucho De esa forma Y Sin más nada que decirle Nos vemos En otro Video ¡Suscríbete al canal!